El Ministerio de Salud y Protección Social confirmó en su más reciente informe 1.521 nuevos casos de COVID-19 en Colombia, con lo que los contagios en el país ascendieron a 33.354 en total. La Autoridad Sanitaria reporta que el Departamento de Córdoba llega a 163 contagios. Sin embargo, la Secretaría de Salud Departamental notifica un total de 166. Esta es la lista de las regiones con los nuevos casos. Bogotá, 507. Cartagena, 196. Valle, 172. Barranquilla, 144. Nariño, 83. Atlántico, 62. Antioquia, 60. Cundinamarca, 51. Amazonas, 46. Santander, 30. Córdoba y Magdalena, 28. Santa Marta, 25. Cesar, 24. Sucre, 22. Bolívar, 11. Caldas, 9. Quindío, 6. Norte de Santander y Risaralda, 4 casos respectivamente. Cauca, 3. Meta y Boyacá, 2. Putumayo y Huila, 1 caso respectivamente, para un total de 1.521 casos. Por otro lado, confirman que la cifra de muertos en Colombia llegó a 1.045. Tras el fallecimiento de 36 personas más, entre tantos 12.288 pacientes se han recuperado del virus en el país.